Desde Yanganuco, para Perú y el mundo, Angie del Perú. ¡Vamos! Necesito, necesito de ti, cada momento, necesito de ti. No comprendo por qué te amo así, cada momento, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. Con el amor de mi vida, Alexandri, Alicia Delgado, hasta el final de mi vida, para ti. Tu mami, Angie del Perú, desde Yanganuco. Necesito, necesito de ti, cada momento, necesito de ti. Necesito, necesito de ti, cada momento, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. Yo no puedo vivir sin ti, siento que moré más por ti, necesito de ti. Yo no sé vivir más sin ti, siento que voy a morir por ti, necesito de ti. Desde mi bello Perú, Yanganuco, para Nueva York y el mundo. ¡Vamos! ¿Dónde eres? Vamos Luchito Marino. Vamos Luchito Marino. Y para mis hermanos, no, guarda doble. Así, así a Marcio, Edi, Guido y yo, Seriginio. ¡Vamos! Vamos Luchito Marino. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¿Qué tal salió?